¡Soy Mario! Mario, por favor, ya para. ¿Por qué te has tenido que ser así? ¡Ay, que te calles, Luis! ¡Te voy a dar con lo bueno! ¡Mira, Mario! ¡Un conejo! ¿Qué hiciste? ¡A mí no me llames maludo! ¡It's silly! ¡Tú no sabes inglés! ¡Soy Cristóbal y hoy vamos a jugar a dejar quieta la botella! ¡Tú no eres Cristóbal! ¡Es que eres como la... ¡No sé qué digo! ¡No sé qué digo! ¡Se acabó, boludo! ¡Voy a... ¡Darte con la pava! ¡Ay, Mario! ¡Te voy a matar! ¡Y yo te voy a matar con la escoba! ¡Ahhh! ¡Tú no eres Cristóbal! ¡Te soy de Monstruos S.A. ¡Y yo soy Luigi Time! ¿Por qué tienes mi gorro? ¿Por qué tiene mi gorro? ¿Y quién te ha hablado? ¡Por qué tiene mi gorro! Preguntarán no unos suscriptores del vídeo que por qué no me enseño mi cara delante Bueno, pues ahora se los enseño Amiguito, abre la puerta no seas tan tímido Soy Mario Bros ¡Venga! ¡No tengo toda la mañana! ¡Vete ya, monstruo! ¡A mi monstruo! ¡Hola, gente! ¡Este es mi coche! ¡Guau! ¡Fiaaau! 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 ¡Fiaaau!